de quien no escucharán más, José Ángel. En esta noche, María Cela, de amor, más dura, menos dura, la felicidad en Casa de Pobre. ¿Cómo así? Porque fue debut y despedida. 15 de noviembre su entrada. Hoy, 20 de febrero, ya no existe su trabajo en esta noche, María Cela. Francisco Vázquez quedó seco. Mentira. Cullido. Listo para servirlo. Después que sacaron a Enrique Cuelli, después que sacaron a Checho, después que sacaron a Boruga, ahora sacaron a Francisco. Y, amor, el problema lo tiene María Cela. Un momento. Vamos a leer el mensaje. A ver. Por este medio, informamos oficialmente a todos nuestros seguidores que por motivo de nuevos compromisos profesionales en su natal Santiago, nuestro talento Francisco Vázquez no podrá continuar su participación regular en el programa. Y después, turururu, y arraga. Ve acá. A Le下一 Abby. ¿Qué va a hacer ya? No sé. Al year Abby, él no lo votaron porque esa apenas entiago a trabajar. No fue... Él hace radio y yo y todo, principalmente televisión. Ahora bien, no es fácil. Tú venir dos o tres días a la semana, を parte dos hora y media de transporte, venía esta noche María Cela y habla dos minutos, porque María César lo dejó. ¿A nadie? A mí me contaron, a mí me contaron ayer, a mí me contaron ayer que efectivamente él quería, él quería, él aceptó la propuesta de forma muy, muy... Chula. Sí, como que él quería estar allí, pero se fue dando cuenta poco a poco que cada día lo iban, pero menos la participación, menos la participación. Y él lo decía a producción, que por favor le dejaran extenderse más en los temas y le dijeron, no, mi amor, entiéndelo, que es María César, nada más que funciona aquí. Él debería agradecerle a María César que uno sabe que está vivo, porque yo pensé que él se había retirado. No, 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 no. Francisco, no hay que entrar donde María César, agradecerle la oportunidad, además que, Francisco, vamos a estar conscientes, trabajar con un talento como María César. Ay, por favor. Cualquiera se muera. Nancy, ojalá tú. No, él no pegaba en ese programa, pero solamente la que... la que va a subsistir toda la vida y va a ser María César. Mira, esta noche María César, ahora María César, haga lo siguiente, vota a Farideh, vota a Diana. No, no, no. Sí, y que te quede como un muerdo lo de otro rollo. María César, que tú sola, porque ella va a estar por los cómodos. Puede votar a Diana, pero a Farideh no, mi amor. No, Farideh no. Porque ella es sola. Ella es sola. Hazte broma. Sí, Farideh no se me da. Farideh no se me da. Farideh no se me da. No me lo merece. Por eso que va a estar acá. Farideh no se me da. Oye, Farideh no se me da. Calma, calma. Que este rollo está bueno, pero hay uno mejor que el que merece mayor. Ay, sí. A ver. ¡Sí!